Mediante la última colección de datos ofrecidos por el orbitador de reconocimiento lunar, la NASA ofrece a las personas un recorrido virtual por la superficie de la Luna. El Tour de la Luna es un video en 4K que explora diversos sitios de interés del satélite natural de la Tierra, como la cuenca Aitken del Polo Sur, la estructura de impacto más grande, profunda y antigua observada de la Luna. Su diámetro es cercano a los 2.200 kilómetros de ancho y ocupa un cuarto del satélite. Además, tiene una profundidad en donde pueden caber casi dos montes éveres apilados uno sobre el otro. El recorrido inicia en la estructura de impacto mejor conservada de la Luna, la cuenca oriental, ubicada en el borde del lado cercano occidental, la cual es del tamaño de Texas. En el video, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio muestra el Polo Sur y el cráter Shackleton. Este tipo de agujeros son tan fríos y oscuros que el agua que encuentra su camino en ellos nunca se evaporará. El viaje virtual pasa por el sitio de aterrizaje del Apolo 17 en el Valle de Tauros Litro, que es más profundo que el Gran Cañón. El cráter Ticho, de 100 millones de años, la Meseta de Aristarco, región cubierta de rocas de erupciones volcánicas de gran estructura similar a un río y el Polo Norte, son otros de los lugares que pueden ser recorridos en cerca de cinco minutos. Notimex